Si nos caen a palos, aguanten los palos. Activista. En el año 71 tuvimos más de 50 arrestos. Boxeador. Y yo nunca había pensado montarme en un ring en mi vida. Protagonista de la batalla no siempre pacífica en las universidades norteamericanas. Está dispuesto a complicarse lo amorismo. Escritor al rescate de la historia. El exilio para mí es mi patria. Enrique Encinoza. Siempre en el ring, en Leyendas del Exilio. El próximo sábado a las 9 por América TV.